El inesperado cruce entre Bizarrap y Rauw Alejandro que enloqueció a los fans Se llevó a cabo la Semana Billboard de la música latina y para el cierre de esta, Bizarrap brindó un show en la fiesta de Brech celebrada en Miami. En dicha fiesta asistieron grandes personalidades como Sebastián Yatra, Guayna, Lele Pons, Blessed y Rauw Alejandro. Con este último se compartieron algunas imágenes y videos junto a Bizarrap que hicieron explotar las redes sociales, pues rápidamente los fans se preguntaron si es que a partir de este encuentro los artistas decidirían juntarse en el estudio para grabar una Bizarrap Music Session. Sin embargo, pocos saben que el cantante hace tiempo reveló que pudo hablar con Bizarrap. Sí, hemos hablado alguito para ver qué inventamos, pero yo no esfuerzo nada, voy con calma y he estado muy ocupado en lo que fue mi último proyecto viceversa. Pero cuando se dé, la vamos a romper juntos. Dijo el boricua cuando le preguntaron sobre la posibilidad de grabar una sesión con el productor. La entrevista fue realizada por Billboard Argentina en agosto del año pasado, por lo que teniendo esto en cuenta, hay una gran posibilidad de que la sesión ya esté más que hablada. Así que cuéntanos, ¿te gustaría que Rauw Alejandro grabe una sesión con Bizarrap?